Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en el día de hoy les estaré mostrando dónde es que se va a realizar la Feria Internacional del Libro acá en Uruguay. Sígueme a continuación. Y acaba de comenzar la Feria Internacional del Libro. Justo ahora están haciendo los preparativos comienza el 26 de octubre al 7 de noviembre. Este es un evento anual que concentra una enorme variedad de publicaciones para todas las edades. Se desarrolla en el mes de octubre en la esplanada y el atrio de la Intendencia de Montevideo. Y es que no solamente se lleva a cabo la venta al público de libros, sino que también cuenta con un programa de escenas de expositores y una gran variedad de actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, cursos, talleres, charlas, mesas redondas, firmas de ejemplares, recitales de poesía, música, teatro y lectura. Interesante, ¿verdad? Y esta Feria es organizada por la Cámara Uruguaya del Libro en coordinación con la Intendencia de Montevideo. Decirles también que la entrada es totalmente gratuita. Recién ahora están organizando los libros, preparando el local. Como pueden ver, hay algunos lugares que están tapados todavía, otros que están organizando, acomodando cajas y tal. Pero bueno, quería darle la primicia de un videíto sobre la Feria Internacional. Capaz que después vuelva a ir y me haga algún videíto corto y se los muestre. Igualmente, como en todos los lugares cerrados, se llevarán a cabo protocolos sanitarios por el tema del virus. Por lo que es recomendable que las personas se agenden para las actividades. Se le va a generar un código QR y tendrá que llevar su teléfono o la inscripción impresa para realizar el ingreso al local. Y los interesados en el programa completo y la forma de inscribirse en las actividades los pueden encontrar en la página de la Cámara Uruguaya del Libro. Como les muestro, pude grabarles un poco los libros que ya estaban en exposición. Hay unos cuantos libros que me encantaron. Y pasando, me di cuenta que estaba la youtuber uruguaya, youtuber nacional de acá, Alaska. Miren su libro, el libro que acabo de publicar. Este grupo también que se llama BTS. Hay muchas personas que les gusta. Yo no soy muy fan de ese grupo, pero bueno, lo grabé para que ustedes vean que tienen un libro también. Y a medida que fui caminando, me fui encontrando con una gran variedad de libros de souvenir. Y apenas comienza. Seguro a medida que vayan organizando, van sacando todos los ejemplares y las demás cosas que tienen para mostrar. La feria internacional del libro era como una tradición para mí. Todos los años iba. Nunca me perdía este maravilloso evento. Casi siempre trataba de comprar algún que otro libro. Pero bueno, los libros eran un poco caros y a veces no tenía el acceso a alguno de ellos. Pero bueno, casi siempre trataba de comprar libros de mi carrera, de lo que estudié. Y otros libros de aventura que me gustaban. Libros de diferentes temáticas. Uno de mis primeros libros recuerdo que fue El Principito. También compré una vez en la feria Mujercita y así sucesivamente varios libros que me gustaban comprar. Lo mismo compraba de poesía. Libros que tuvieran alguna historia de terror, de aventura y diferentes cosas. Y para los fanáticos de Harry Potter, miren acá. Se los grabé detenidamente para que pudieran ver toda la cantidad de cosas que tienen. Esto yo lo vi, Death Note. Una película de terror que me encantó. Mira la cantidad de cositas bonitas que están a la venta. Esas mochilas me encantaron. Si fuera por mí me llevará todo. Miren qué bonito. Conozco muchas personas que les gusta Harry Potter. Dentro de ella una muy cercana. Y bueno, le encantará este videíto. Esta es la parte del lugar que ya está organizada. Como pueden ver, algunos lugares están tapados todavía para que ya todo está listo pronto para comenzar la feria. Y aquí nuevamente la salida. Bueno amigos, ahora mismo acabé de llegar de la casa. Para las personas interesadas, bueno, ya ustedes saben la fecha. Desde que comienza hasta que termina. Espero que les guste el videíto del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones. Nos vemos en otro próximo videíto. Chao. Chau.